de la semana para todos. Muy buenos días, seguramente se prepara para salir de casa. Para eso, les recuerdo que el radar favorece a la posibilidad de lluvia en gran parte del norte, centro y hasta el sur del país, mientras que las temperaturas máximas con vigencia esta tarde superan los 30 grados nuevamente en zonas del noroeste del país como Liberia, Punta Arenas, eso se va a extender hasta Puerto Limón, en donde llegan justo a los 30 grados para el día de hoy. Mucho mejor el ambiente hoy por la tarde. Alcanzamos ahora sí los 25 grados en la capital, en donde por cierto, esta mañana se prevé cielo mayormente nublado y la temperatura parte de los 16 grados. Más tarde, poco a poco empieza a despejarse, empieza a incrementar incluso la temperatura llegando a los 25 grados como máxima y para entonces, a medida que empieza a despejarse, crece la posibilidad de lluvia y algunas tormentas de forma eventual. El mismo proceso va a ser para la noche del día de hoy, bajo mismas condiciones de cielo y todavía esperamos algunas lluvias ocasionales, más 19 grados en la temperatura. Así concluimos el mes de septiembre, mañana comienza octubre, el martes temprano 17 grados en la temperatura, todavía sin cambios significativos, 24 grados por la tarde, condiciones de cielo medio nublado será para el miércoles cuando encontremos cielo nublado y la posibilidad de lluvia que va a llegar hasta el 80%, mayormente nublado para el jueves sin perder lluvias, esperamos un fin de semana, bajo condiciones de cielo medio nublado y solo hasta entonces, esperamos que la temperatura vuelva a marcar los 25 grados durante las tardes. Así se prevé hasta este momento el clima para los siguientes cinco días aquí en la capital. Hoy temprano en Alajuela son 17 grados, bajo cielo mayormente nublado, pero también empezará a despejarse a medida que avanza en los próximos minutos, esperando que por la tarde lleguemos a los 27 grados y estemos agregando o esperando algunos eventos de lluvia y también tormentas que se van a quedar incluso al final de este día. Para entonces cerramos la jornada con 20 grados en la temperatura, mientras que en Heredia son 16 grados esta mañana, la temperatura toca los 25 por la tarde y cae por la noche a los 19 grados, tarde y noche a tomar precauciones porque ahí es cuando encontramos la posibilidad de algunos eventos de lluvia y también descargas eléctricas que permanecen hasta el final de este lunes. Comienzo de semana, Liberia, cielo medio nublado, también punta arenas, habíamos adelantado ya que la temperatura supera los 30 grados, 31, 32 es el promedio de temperaturas que se espera en ambos lugares sobre el noroeste del país y en dirección hacia el sur, esperamos temperaturas de los 30 grados para Puerto Limón, 25 grados temprano, Guapiles, 22 grados al amanecer, llegando a los 31 por la tarde, mientras que Cartago y Ciudad Neili en esta tarde no superan los 24 o 25 grados. Hasta aquí es el primer reporte del pronóstico.